We run the city Yeah, yeah, this, huh, santo, santo, siete, huh, m, b, a, m, llame, que llame, que llame Llamen al dealer, que traiga las miller, que si tomo el bombo lo dejo en declive Usted no la vive, solo se inhibe, no busco la fama, el cuerpo me lo pide Llamen al dealer, que traiga las miller, que si tomo el bombo lo dejo en declive Usted no la vive, solo se inhibe, no busco la fama, el cuerpo me lo pide Esto es por amor, el cuerpo me lo pide, mi boca dispara, rima, toca libre Mi cora cerrao, estoy puesto pa'l business, mi mente dirige Steven Spielberg Estamos joseando, queremos los mil, generación nueva, llegó la dos mil Un estilo más caro que el cuerno marfil, mi ganga real, los tuyos wannabe Fuck them, queremos billetes, como yo le meto, acá nadie le mete Si están en cualquiera, no creo, me superen, que sigan durmiendo, les traigo el chupete Yo demostrando que si tengo level, que si me esfuerzo, suelto los poteres Me salen free rapido como nueve, no copien, no venta, es la nueva nega Es la nueva nega, es la nueva era, salgo encapuchado, negro pantera Loco como quiero, soy Burrito Ortega, no busco la fama, ni esa ramera Canto pa' mi mamá, pa' Lito Ortega, se sienten buenos, no se la crean Es por tu flow, me sigue la DEA, no se la crean, no se la crean Llamen al dealer, que traiga la Miller, que si tomo el bombo, lo dejo en declive Usted no la vive, solo se inhibe, no busco la fama, el cuerpo me lo pide Llamen al dealer, que traiga la Miller, que si tomo el bombo, lo dejo en declive Usted no la vive, solo se inhibe, no busco la fama, el cuerpo me lo pide El cuerpo me lo pide Yeah, ah, ah, yeah, el cuerpo me lo pide Yeah, yeah, yeah